¿Y los columpios? ¿Dónde están? A menos de que sean para columpiarse así. Como se pueden dar cuenta, aquí en el Parque Solidaridad hay basura de todo tipo. Por ejemplo aquí. Aquí alguien se comió unos tamales y no nos invitó. Imágenes e información. Eduardo Santos, Noticieros Televisa. Y siempre que llueve, es lo mismo en la Colonia Asturias. Se les forma un lago de estas dimensiones que ya es insoportable para los vecinos de esta colonia. Imágenes e información. Eduardo Santos, Noticieros Televisa. Y bueno, pues aquí vemos la irresponsabilidad. Dejaron las alcantarillas abiertas. Los callejones en la Colonia Mirasierra están decorados con una alfombra repleta de basura. En las imágenes, Rodrigo Pérez, Eduardo Santos, Noticieros Televisa. La calle de Hidalgo, o calle Real, como antes era llamada, es considerada una de las más antiguas de Saltillo. Y esto es Bravo. Y por esta misma calle, bajaba Agustín Jaime. Bajaba a caballo. Lo cuenta una leyenda. Y también un corrido. Imágenes e información. Eduardo Santos, Noticieros Televisa. Estos 436 años que cumple Saltillo serían difíciles de contarse en la historia si no existiera este testigo del tiempo, que es el Archivo Municipal. Pues tiene documentos que datan de 1578. Imágenes e información. Eduardo Santos, Noticieros Televisa. Y esta es la planta de la gobernadora. Esta usted la hierve. Y le aseguran que va a dejar dormir a su pareja porque la peste se va a ir por completo. Va a oler hasta rico. Aquí en Arbolario y Sanidad encontramos hierbas de todo tipo. Para el dolor de cabeza, para el dolor de garganta, para el dolor de panza. ¿Será que con esta hierba se casa usted? Se rumora que el display lo destruyeron con un martillo. Total. No dejaron títeres con cabeza. Como se puede dar cuenta, este parabús está completamente descompuesto. Primero le quitaron el techo. Lo hicieron añitos. Lo tiraron allá atrás. Lo más difícil aquí es empezar. Pero ya teniendo dominado el ejercicio, hay que seguir con la activación. Es importante después de medirte, nutrirte bien y ahora sí, activarte. Aquí en el tanquecito, la basura sí pasa. Pero solamente se lleva las bolsas de encimita y todo lo demás. Aquí sigue. Algunos locatarios coinciden en que esta mala racha podría terminar el próximo mes de diciembre con el reparto de los aguinaldos. Mientras tanto, ellos siguen aquí, sin bajar la guardia. Pues nos dimos a la tarea de esperar el camión. Esperamos la Zaragoza. La Zaragoza es irregular en sus pasadas. De la primera a la segunda que esperamos, se tardó siete minutos. De la segunda a la tercera, diez minutos. De la tercera a la cuarta, cuatro minutos. Y de la cuarta a la quinta, trece minutos. Buena recepción tuvo la convocatoria lanzada por el ejército mexicano. Mil treinta personas participaron en el maratón. ¿Cómo ve? Llegó octubre y ya está de miedo. Llegaron las calabazas. Llévele, llévele. Y es que Halloween se adelantó. Y desde este primero de octubre ya se encontraron las primeras señales de esta terrorífica fecha. Y mientras tanto, la tarde de este martes, este bache aún continuaba sin taparse, exponiendo a la población a cualquier peligro o a un accidente. Imágenes e información, Eduardo Santos, Noticieros Televisa. Limón, regresa pronto a nuestro refrigerador. Imágenes e información, Eduardo Santos, Noticieros Televisa. Amiguitos y amiguitas, esto es un apio. Comida sana y nutritiva. Pídanle a sus papis que se lo compren. No, no soy una tortuga ninja saliendo de la coladera. Nos encontramos reportando desde Zona de Guerra. Sí, desde la calle 17. Una guerra a la que se enfrentan automovilistas que pasan por esta arteria y se enfrentan a todo tipo de baches. Además, esta calle está en remodelación. Es toda una guerra. ¿No lo creen? Imágenes e información, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.